El profesor Amarini podría llevar no a uno, sino a dos jugadores guatemaltecos al Pérez Celedón. Es un rumor que se ha levantado en los últimos días y quería comentarlo con ustedes, desmentirlo o afirmarlo. Lo vemos en este video, así que mis hermanos, no me enrolo más y vamos directamente con la información. Amarini y a Toro, una estrella. ¿Por qué? Hizo algo que nadie más ha hecho. ¿Por qué lo dice Escocerra? Vamos con la información. El profesor Amarini y a Toro, ex técnico de la Selección Nacional, después de haber sido vetado de su cargo, se quedó buscando opciones, opciones que en Guatemala le sobraban. Muchos especulaban y decían, José Amarini y a Toro quiere perder Copa Oro porque quiere irse a Municipal o a Comunicaciones. Al final nos dimos cuenta que era todo lo contrario. Yo se lo dije a un amigo y espero que él tenga grabada esa conversación porque fue por mensajes de voz. En la cual yo le dije, me parece que Profa Amarini va a ir a Costa Rica. Se lo dije, solo terminó Copa Oro. O incluso podría ir a Sudamérica. No lo veo entrenando en Guatemala porque creo que la idea de Profa Amarini es superarse. Y, oh, grata sorpresa, nos damos a ser el primer entrenador guatemalteco en entrenar en Costa Rica. ¡Qué felicidad! Con el Pérez Celedón. De verdad, pues, desearle todo lo mejor al profe. Creo que es un buen estratega. Podemos discutir si es más entrenador de club que de selección, por supuesto. Pero ha sido campeón con Guastatoya. Los resultados en selección, lamentablemente, no se le dieron al final. Y eso siempre pasa factura. Vamos de lleno con la información. El profe Amarini José R. quiere llevar a dos legionarios nuevos. Tendríamos legionarios José R. Ok. Bueno, mis hermanos, lamento decirles que en la Liga Costarricense solo se permiten cuatro plazas de extranjero. Esto según lo que hemos podido estar averiguando. Entonces, ¿cuántas plazas de extranjero tiene el Pérez Celedón? Bueno, tiene un compatriota, ojo con esto, Maynor Álvarez, que tiene doble nacionalidad, costarricense, guatemalteca. Esto debido a que estuvo jugando con Antigua en el 2015 y con Petapa en el 16. También tuvo un paso por Toros de Malacateco en 2014 y en Xelajú en el 2013. También estuvo en Aurora y en Xelajú otra vez. Entonces, por ese tiempo fue donde él aprovechó para nacionalizarse. Aquí en Guatemala se tiene esa mala costumbre, que se nacionaliza a los jugadores para evitar que tengan una ficha más. Su contrato, aparentemente de Maynor, termina el 21 este mismo año. Por su parte, Enrique, defensa central de 30 años, es brasileño y tiene contrato hasta el 22. Sería el primer extranjero en esta lista. El segundo extranjero sería Regis Portigua, de 29 años, mediocampista ofensivo, también brasileño. Por último, tenemos al colombiano de 26 años, Rafael Agamés. Jugador colombiano de 26 años, es un muy, muy, muy buen jugador. Entonces, mis amigos, ahí están. Tiene tres jugadores extranjeros. Que puede venir un guatemalteco más, sí, podría venir, podría venir. Entonces, se podría abrir la puerta para alguien. Pero, José Ra, ¿quién crees tú que sería? He observado algunos partidos del Pérez Celedón y he podido observar que el gran problema del equipo es que no saben cerrar los encuentros. O sea, a veces, en los últimos 20, 30 minutos, se les va el partido de las manos. No me parecería extraño que pudiera ser un jugador ya sea defensa como también un jugador tipo mediocampista. ¿Cómo así, José Ra? Alguien que pueda tener ambas funciones. Por allí, un Coca Castellanos me parecería interesante. O sea, estoy dando un nombre y no digo que este vaya a ser porque después ya van a publicar. José Ra informa que... No, no, es un nombre. O sea, puede ser mediocampista que se acople a una plaza defensiva. O sea, alguien que sea multifuncional. Pero creo que esto no llegaría hasta que Profa Marini no dirija un partido o dos. Si lo tengo que apostar, el Profa Marini tiene un reto difícil. Pérez Celedón está muy mal en la liga. A pesar de estar solamente en la jornada 6, van muy, muy mal. La verdad, están en los últimos lugares de la tabla general. Y sí o sí tienen que conseguir resultados. Esa presión puede pasar factura. Pero si Profa Marini hace un cambio, quizás no veamos ahorita jugadores guatemaltecos en Costa Rica. Pero quizás en enero sí. Y podría ser uno o dos. Ahí, les soy honesto, me gustaría ver a chicos como Anderson Ortiz por allá. Coca Castellanos. Pedrito Altam, que se recupera su nivel. John Méndez, si es que no sé, Europa. Entonces, por allí podría ser la situación. Desearle todo lo mejor al profe y tiempo al tiempo. Primero, hay que conseguir resultados. Y segundo, podríamos soñar con algún legionario. Aunque cuidado. Porque el Salamán Martínez siempre ha querido ser legionario. Por allí lo dejo. Un abrazo, hermanos. Dios me lo bendiga. Un abrazo, hermanos. Lo dejo. Gracias.